Las perspectivas para el verano son muy buenas. Estamos previendo por las reservas que estamos teniendo que vamos a tener una muy buena temporada de verano en Argentina. Las perspectivas son la profundización de lo que hemos venido haciendo. Los resultados del turismo en la Argentina son extraordinarios. El sector no dejó de crecer desde mediados del 2016. El desarrollo... Ustedes recordarán aquella famosa frase que dijera cuando empecé mi gestión de que el turismo en la Argentina era conectividad a muerte. Hoy podemos decir que el turismo de cabotaje en la Argentina entre el 2015 y el 2018 creció en 4 millones de turistas de cabotaje. 500.000 de ellos no había volado nunca. Pasamos de 10 a 14 millones. El número que nos está dando en 2019 lo va a llevar a eso entre 15,5 y 6 millones. Es decir que es un crecimiento exponencial de gente viajando en la Argentina. Lo mismo de las empresas que... De lo que estamos trayendo del mundo a la Argentina. 9 nuevas empresas que no volaban al país vuelan. Casos como Edelweiss desde Zurich a la Argentina. O el caso de Etiopía en Air desde Addis Abeba a Buenos Aires. Pero además las empresas que ya volaban y que han incorporado 16 empresas... O han aumentado frecuencia o han incorporado rutas como puede ser Air de Europa con el vuelo de Madrid a Córdoba, el Madrid a Cataratas. O American Airlines con el Miami Córdoba o el Los Ángeles-Buenos Aires. Todo eso ha hecho de que estemos entre agosto, enero y agosto, en 4.800.000 y tanto turistas extranjeros en la Argentina. La cifra es récord para la historia. Que estemos cerrando este año según esta tendencia entre 7,5 y 8 millones de turistas extranjeros. Y que hayamos crecido en el primer semestre 9.4% porcentual en la Argentina. Y que la Organización Mundial de Turismo nos haya dado su ranking del primer semestre. Y somos el séptimo país del mundo que porcentualmente más creció. Pero un dato que nos debe poner orgullosos a los argentinos. Los 6 que tenemos arriba nuestro son 4 asiáticos y 2 de Medio Oriente. ¿Qué quiero decir con esto? Que la República Argentina es el país de Occidente que porcentualmente más creció en el planeta en el primer semestre del 2019. Ahora, Secretario, en la Universidad de la Constitución, que es por demás asuiciosa, ¿no? Para la República Argentina en materia de turismo. Se dan otras situaciones como, por ejemplo, los pilotos de esas mismas aerolíneas que deberían llevar a esos turistas por todo el país que no logran cerrar su paritaria que están con sus sueldos por debajo de la inflación. Y es por eso que realizan un paro en la jornada de hoy. ¿Qué reflexión les lleva adelante a usted esto? Lo primero que quiero decirles es que toda negociación merece los tiempos necesarios para llegar a los acuerdos. El patoterismo, la bravuconería, no es el método para trabajar en la Argentina. De los 15 millones de pasajeros que volaron en el 2019, en lo que va del año, esos 5 millones más, la mitad, 2,5 millones, los trasladó Aerolíneas a Argentina. Es decir, Aerolínea Argentina incrementó en 2,5 millones sus pasajeros. Aerolínea Argentina tiene más aviones que en el 2015. Aerolínea Argentina tiene más rutas que en el 2015. Aerolínea Argentina tiene mejor servicio que en el 2015 y tiene mejor puntualidad en el 2015. ¿Qué me dice un delegado gremial, qué me dice un representante gremial de que queremos destruir Aerolínea Argentina? Todo lo contrario. Aerolínea Argentina es nuestra nave insignia en este proceso de desarrollo aerocomercial de la Argentina. Los que están pensando así, retrasan, atrasan y atentan contra los intereses del país, pero sobre todo con los intereses de los propios argentinos. No podemos seguir dañando a la población argentina por intereses particulares. No podemos confundir nunca más en nuestro país los fines con los medios. Sobre el tema del Palomar, que se encuentra con restricciones a la noche, ¿cómo toma esta medida judicial? Absurda, ignorante. Una medida que lo único que está consiguiendo es que se restrinjan rutas a nuestro país. Los aviones rinden más cuanto más vuelan. Si tenemos que cerrar Palomar, tenemos que cerrar Parque, Córdoba, Ciudad de México, la mitad de los aeropuertos del planeta. Una medida ignorante, una medida que no tiene sustento técnico y una medida que está afectando a por lo menos 5 o 6 rutas y al desarrollo turístico de la Argentina. ¿Usted entiende que va a operar rápidamente y Palomar nuevamente? Esperemos que sí, porque lo necesita el turismo argentino. ¿Qué tal está en juego la política argentina con respecto a esta situación, con un eventual cambio de gobierno? ¿Qué está en juego el tema turístico? Esperemos que nada. Esperemos que Argentina alguna vez aprenda a construir de acá para adelante, que los logros que ha conseguido el sector sean el punto de partida para mejorar y no sea volver atrás. Volver atrás en la Argentina sería una verdadera estupidez.